A donar, mire, todas mis propiedades, venderla, para que ese muro se haga. Mire, estos son los títulos de mis propiedades. Si hay que poner 10 millones de pesos, yo estoy dispuesto a ponerlo. Ese muro se puede hacer en 10 años. Son 15 mil millones de pesos que se van. Menos de lo que se va a llevar la campaña electoral de los partidos y menos de lo que se va a llevar las primarias abiertas de los partidos. O sea, que se puede hacer el muro. Detener el flujo de inmigrantes que llegan al país desde Haití con la construcción de un muro no es la solución al problema que enfrenta República Dominicana con el vecino país. A juicio de Narciso Isa Conde, la obra sería otro gran negocio para la corrupción. La podredumbre de este Estado está vinculada a esa situación de que no hay política fronteriza, no hay política migratoria, no hay regulación, no hay control. Todo es una farsa, porque todo es un negocio. Montan el muro y hacen túneles por debajo del muro, los guardias y los jefes. Pasar del tráfico y brincar en el muro. Para otros, lo ideal sería mejorar las condiciones económicas, principalmente en la frontera. Mientras no gestionemos fondos para el desarrollo de la parte fronteriza nuestra y la parte fronteriza de Haití, probablemente las condiciones que motivan a que los haitianos vengan hacia nuestro país no van a dejar de existir. La construcción de un muro en la frontera que divide la isla hasta el momento no ha sido un tema tocado por los gobiernos dominicanos. Janet Fernández, Noticias Telemicro.